Bueno, comenzamos entonces con numeración de viñetas. Habíamos dejado ayer este apartado de párrafo sin completar. Habíamos visto esta parte de aquí. Nos queda un poco esto de aquí. Al principio es muy sencillo la numeración de viñetas. Imaginamos una lista de la compra. Ahora seleccionas y eliges, en este caso, las viñetas de un punto. Es muy sencillo cambiar las viñetas a otro estilo determinado con el desplegable. E incluso, bueno, pues coger otros caracteres que haya un poco más escondido, vamos a decir. Tanto en fuente, tipos de letras que cambiaríamos, como símbolos o imágenes. Bien, desde aquí eliges cualquier imagen. Bueno, vamos a ver si hay alguna. Bien, ahora que tienes el logo, le das a insertar y fijaros, aparece el icono, como icono la imagen. Sí, en pequeñito, vale. Luego, esto de más, podemos cambiar lo que es el nivel de sangría que tiene, dándole al tabulador, por ejemplo. Dándole al tabulador, se mueve hacia la derecha, que tiene el mismo efecto que pulsando aquí. Es lo mismo que pulsar el tabulador. De momento no vamos a entrar en detalle, pero fijaros que al mismo tiempo se van cambiando estas marcas que hay aquí. y el icono que lo representa, vamos. Desde aquí también puedes cambiar lo que es el nivel de la lista y estos son los niveles definidos. En este caso también es muy similar al anterior, lo que pasa que en lugar de colocarte símbolos, te coloca numeración, ya sean números romanos, letras mayúsculas, minúsculas, consignos. Esto se puede personalizar aquí, definir nuevo formato de número y imaginaros que os gustan los números, pero que lo quieres con una especie de flecha. Bueno, pues así se colocaría el formato nuevo, le das a insertar y según vas dando intro pues se va colocando automáticamente eso. Si vuelvo a dar intro sin escribir nada se quita lo que es la numeración. Al volver a pulsar intro si no he escrito nada. Por último, mezcla de más o menos de ambos, podríamos decir. Serían los esquemas estos, las listas, en los que en cada nivel se define concretamente qué es lo que quieres que aparezca. En el primer nivel quiero que aparezcan números, en el segundo letras, tercero... no sé si son números romanos, este probablemente. El cuarto con paréntesis. Bien, o podemos hacer cosas como la numeración esta dependiendo de los diferentes niveles. Nivel 1 doy al tabulador nivel 2 doy al tabulador nivel 3 que quiero retroceder en lugar de tabulador alt, tabulador en el teclado alt, tabulador lo mismo puedo utilizar estos botones de aquí ¿vale? Retroceder nivel avanzar nivel pero bueno, como os decía al principio me gustan las teclas de método abreviado para ir más rápido en la utilización del ordenador digamos vale, decía con esta parte también podemos definir nosotros mismos cada uno de esos niveles tenéis aquí definir nueva lista multinivel pues vas diciendo primer nivel pues quiero que aparezcan números segundo nivel pues quiero que aparezcan letras minúsculas tercer nivel quiero que aparezcan números romanos en mayúscula cuarto nivel bueno, así sucesivamente ¿vale? se va personalizando nos dice cuánto de separación queremos de sangría en el texto 3 centímetros 3,05 lo que se va separando y la alineación también nos permite incrementar este espacio como veis aquí sangrado sería las segundas líneas y posteriores bien, esta parte de estilos todavía no lo hemos visto pero bueno es que necesito explicarlo para ver una cosa aquí muy interesante los estilos básicamente es un conjunto de características a nivel de a nivel de formato que se aplican al texto que yo seleccione por ejemplo si hacemos lo de ayer que comentábamos lorem ¿vale? para tener un un texto un poco grande por ejemplo cinco párrafos mismamente tenemos estos cinco párrafos bien pues si tú aplicas sobre este texto título 1 pues aplicas el formato título 2 título 3 título 4 cada formato pues bueno entendéis que es de una manera distinta ni mejor ni peor simplemente pues eso cambia lo que es el estilo y no tiene más ¿vale? bueno pues sabiendo lo que son los estilos podemos volver un poco aquí atrás volvemos otra vez a listas definir nueva lista multinivel aquí abajo hay un botón más menos lo veis si está desplegado nos va a permitir acceder a la digamos parte avanzada el botón más nos permite acceder a más configuración de las listas algo avanzado un poquito digamos esto sería lo más interesante de esta parte es que podemos vincular determinados niveles con estilos de tal manera que se aplicará la numeración que corresponda si utilizamos el estilo al que está asociado ese nivel por ejemplo me voy a definir una nueva lista multinivel en el que el primer nivel lo voy a vincular al estilo título 1 el segundo nivel lo voy a vincular al estilo título 2 tercer nivel lo vinculo al estilo título 3 ¿veis? muy sencillo bien le das a aceptar y si ahora estoy yo en el título 1 estilo título 1 se tiene que aplicar ese formato lo he liado porque lo he desactivado título 1 de 2 ahí ahí ahora sí título de un capítulo ¿vale? aquí imaginaros tienes ahí un determinado texto y aquí empieza el subcapítulo pues este subcapítulo es del título 2 le selecciono el título 2 y automáticamente se enumera según yo lo he dicho en la lista ¿vale? imaginaros ahora que este es el el primer capítulo el subcapítulo siguiente vamos a decir vuelvo a darle el título 2 entonces me va enumerando 1 1 1 2 suponemos ahora otro capítulo capítulo nuevo vamos a decir y este lo aplico el título 1 pues ya me coge al tener el título 1 vinculación con el primer nivel me pone la numeración del primer nivel si vuelvo a meter un subcapítulo por aquí con el título 2 me coloca la numeración 2 porque está en el capítulo 2 y 1 por ser el primer subcapítulo vamos a decir me voy a meter otro párrafo por aquí y lo mismo para el digamos sub sub capítulo 2 1 1 depende de donde está le coloca la numeración que corresponda imaginamos una lista normal y ahora este dato 3 quiero que continúe esa lista en la que estábamos si yo coloco dato 3 y le aplico esa lista la numeración vuelve a empezar porque aquí hay entre medias un párrafo pero lo que podemos hacer aquí en este elemento que sale de este pequeño desplegable esta pequeña ventanita es decir continuar con numeración continuar numeración entonces ahí de esa manera le indico yo que quiero que continúe la numeración y del 1 2 pase al 3 lo mismo que hemos hecho con esa pequeña ventana desplegable que aparece lo podemos hacer con estos dos opciones pulsando el botón derecho de la lista reiniciar a 1 o continuar numeración estilos bueno estilos así a grosso modo lo había comentado antes estilos es un conjunto de propiedades conjunto de propiedades a nivel de de formato que se aplican sobre un texto determinado el que tú quieras vale entonces en Word existen una serie de estilos predefinidos algunos de ellos muy importantes como título 1 título 2 título 3 que nos van a servir para crear posteriormente índices pero bueno eso ya va a ser la parte avanzada y lo veremos en su momento pero por el momento solo nos quedamos en que los estilos pues tienen un conjunto de propiedades a nivel de formato nada más bien un estilo puedes crearlo tú de cero de acuerdo voy a crear mi estilo propio vale y dices negrita cursiva subrayado tipo de letra el que sea tamaño grande y una vez que hemos sacado el menú de la derecha con esta ventana flotante le damos aquí a nuevo estilo este nuevo estilo coge las propiedades del texto que yo tengo seleccionado tipo de letra tamaño negrita que se haya subrayado y le doy un nombre mi estilo personal mi estilo personal esto significa que este estilo personal está basado en el estilo normal estilo normal es el que viene por defecto dijéramos en Word y lo que hace es que todo lo que no esté definido en mi estilo personal coge las características del estilo normal por ejemplo en el estilo normal está definido que la alineación sea a la izquierda bueno pues mi estilo personal no he definido yo lo que comentaba lo voy a decir para que quede también aquí el desplegable aquí puedo seleccionar del estilo que acabo de crear todos aquellos elementos que está están con ese estilo luego para seleccionar tengo doble clic también selecciono la palabra triple clic selecciono un párrafo un clic en el margen delante de la línea selecciona la línea entera un clic con la tecla control pulsada permite selecciones múltiples de líneas no contiguas estoy ahora con la tecla control pulsada tecla control pulsada va seleccionando líneas no contiguas si lo que quiero es seleccionar un conjunto de líneas contiguas lo que hago es dejar la tecla mayúsculas apretada selecciono la primera línea y con la tecla mayúsculas apretada selecciono esta última entonces selecciona desde esa línea hasta donde he pulsado un clic con la tecla mayúsculas todo esto agiliza el uso del ordenador ¿vale? en este caso de Word hace que vayamos más rápido luego tienes método abreviado también control e control e selecciona todo el documento control e selecciona todo el documento bien también con el teclado seguimos con el tema de selección de textos si dejamos el cursor en cualquier parte del párrafo y dejamos la tecla mayús seleccionada mayús y los cursores hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hace que selecciones texto hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda luego mayús y tecla fin selecciona hasta el final de la línea mayús y tecla inicio selecciona hasta el principio de la línea mayús fin mayús inicio y mayús control cursor hacia la derecha o hacia la izquierda va seleccionando de palabra en palabra mayús control cursor luego está por ejemplo control mayús control mayús fin control mayús fin desde donde tú estás selecciona hasta el final del documento y control mayús inicio desde donde tú estás selecciona hasta el principio del documento control mayús inicio control mayús fin así nos familiarizamos un poco también con el teclado y luego mayúsculas repag habéis visto que hay un repag ahí retroceder página o mayúsculas avpag avanzar página selecciona un conjunto de líneas hacia abajo o hacia arriba depende de donde pulsemos